Una comunicación interauricular es un pequeño defecto, una comunicación que existe entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha del corazón. En principio es recomendable cerrarlas, porque a largo plazo el paso de sangre desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha puede producir una dilatación de las cavidades derechas y una elevación de la presión de las arterias pulmonares. Además, actualmente se puede cerrar este pequeño defecto o comunicación a través de un cateterismo cardíaco colocando un dispositivo que cierra esta comunicación y pudiendo ser dado de alta al paciente en 24 horas.